Mira, Plinio, yo conozco Ana Navarro de hace 20 años y soy amigo de ella y soy amigo de su esposo, Alcárdol. Yo pienso que ella es una persona extraordinaria y me consta que es amiga personal, pero bien cercana al presidente Biden. Dicho eso, Biden es una persona institucional. ¿Qué significa eso? Él va a nombrar a Blinken, como Antony Blinken, secretario de Estado, quién a su vez va a nombrar los subsecretarios de Estado, quiénes a su vez van a escoger a sus asesores. Entonces, en estos momentos, eso que se ha estado pasando en las redes sociales de Nicaragua, de que Ana va a ser la persona que va a manejar la política relacionada a Estados Unidos hacia Nicaragua, fíjate que eso le queda corto a ella, porque ella es una persona de grandes ligas que tiene otro futuro más grande que ser asesora en temas de Nicaragua. Y sí te quería decir que dudo que eso sea cierto porque el presidente Biden es institucional. Pero sí, vuelvo a repetirte, yo sé que la señora Navarro es amiga personal del presidente electo de los Estados Unidos. ¿Algún comentario final, don Arthur? Sí, yo también conozco a Ana Navarro por muchos años, casi tres décadas, todo mi tiempo que estuve en el Congreso. Y yo creo que ella conoce de primera mano el sufrimiento del pueblo nicaragüense. Y yo creo que siendo nicaragüense americana, que ella puede contribuir muchísimo al bienestar de Nicaragua. Ojalá que juegue un papel de cualquier forma para ayudar a Nicaragua, porque yo creo que el presidente electo Biden sí la respeta y ella puede contribuir y ayudar a mejorar a Nicaragua. Gracias.